Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros senadores. Tengo hoy el honor de acudir a esta máxima tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del PRD con el propósito de someter a su consideración una reserva para la modificación del artículo 37, fracción 9 y 13 de la Ley Federal del Trabajo, la que nos parece que es el corazón de esta reforma laboral que estamos discutiendo. Lo hacemos en el PRD convencidos de que la lucha por la democracia en nuestro país no se circunscribe ni debe circunscribirse a la democracia electoral. El artículo tercero constitucional es claro al establecer que la democracia no solamente debe de considerarse como una estructura jurídica o no solamente como un régimen político, sino como un sistema de vida. Nuestro régimen aspira a ser democrático y por ello las expresiones de esta democracia deben de ser amplias y llegar a las esferas sociales y políticas más sensibles y en donde participan en colectividad un inmenso número de mexicanos. La disyuntiva es muy simple. Un camino es el de proteger los intereses de grupo, de los que asumen que la autonomía sindical se define por sí misma como una ínsula fuera de la construcción de la democracia nacional, que utilizan pomposamente la autonomía casi como un sinónimo de soberanía, como coartada para mantener privilegios. Señores y señores senadores, soberano es el pueblo nada más. Otro camino es el de impulsar el cambio para construir como sociedad una democracia sindical del siglo XXI, una democracia que tome en cuenta y dé garantías a los trabajadores, que empiece por abatir añejas prácticas de control, arcaicas estructuras del centralismo y complicidades políticas que asumen que los trabajadores son sencillamente mercancía electoral o fuerza anárquica que requiere de ser dominada. Esta es hoy la disyuntiva debate. Hoy debatimos quienes estamos a favor de que México dé un gran paso para que los sindicatos se sumen a la vida democrática nacional y quienes se aferran a los modos, tradiciones y complicidades sindicales que la sociedad conoce y que la sociedad reprueba. México ha hecho grandes esfuerzos de democratización, esfuerzos que han tenido costos altísimos. En los últimos años, al menos formalmente, nuestro país ha ido apegando su actar jurídico al de los estados democráticos del mundo, ratificando el respeto a las normas internacionales del derecho público y privado y suscribiendo múltiples tratados en materia de derechos humanos. Compañeras y compañeros legisladores, la democracia dentro de un sindicato debe de ser vista como un eje que conduce a la toma de decisiones de forma plural y consensuada, que beneficia por esa cualidad incluyente a esa colectividad que representa. Se debe considerar que el derecho al voto libre, al voto directo y secreto, lejos de representar una limitación a la libertad y a la autonomía sindical, resulta un carácter complementario de la democracia sindical. Esta afirmación ha sido sustentada por el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT enunciando lo siguiente. La imposición por vía legislativa del voto directo, secreto y universal para elegir a los dirigentes sindicales no plantea problemas de conformidad con los principios de libertad sindical. Recopilación de 1996, párrafo 360. La propia OIT considera también necesario el respeto de los derechos humanos laborales sustentados en el reconocimiento de los valores humanos fundamentales como lo son la democracia y el derecho al voto. En virtud de lo dispuesto por nuestra Constitución, es una obligación promover y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el país. Además, los tratados internacionales suscritos por México son aplicables en todo lo que beneficie al trabajador. Por eso es que se propone confirmar un compromiso social con los trabajadores que encuentra sustento en el universo del derecho internacional y en el régimen constitucional mexicano. Se considera necesario incluir en la reforma laboral de manera expresa el derecho de los sindicalizados a ejercer el voto bajo premisas de libertad, ajenas a influencias externas, de forma directa y personal que den como resultado el ejercicio soberano del trabajador a manifestar su preferencia en la representación de sus intereses. La democracia es una, no permite excepciones en su ámbito de aplicación, pues hacerlo equivaldría a crear islas de excepción normativa, o mejor dicho, no islas, feudos sin ley en el que continúan siendo gobernados por casicasgos del pasado. Concluyo, señor presidente, honorable asamblea, argumentos, razones, tratados internacionales, los hay para dar el paso definitivo en la construcción de la democracia sindical del siglo XXI. La democracia sindical favorece a los trabajadores, pero sobre todo favorece a México. Los sindicatos requieren resguardarse de la intervención del poder político, requieren resguardarse del poder de las empresas, pero no requieren resguardarse de la democracia. Compañeras y compañeros, los convoco a que dejemos atrás de una vez por todas las excusas para que los sindicatos se aparten de los principios más elementales de la vida democrática moderna. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senador.